hola amigos de prueba económica bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a hablar de recortes no voy a hablar de recortes que yo creo que nos esperan en españa debido a las diferentes ayudas que nos han dado a fondo perdido la unión europea que sí que está bien que no se han dado el dinero pero también yo creo que la cantidad de recortes que nos vienen pues yo creo que son más o menos importantes no entonces pues bueno pues me ha dado un poco una mezcla no por un lado yo creo que hay que dar la enhorabuena a Sánchez por la negociación que ha hecho yo creo que que ha sido digamos correcta y sobre todo ha sido correcta porque tiene pinta de que ha estado bastante calladito y luego también que me da un poquito pena no ver en ese paseo en el que todo el mundo le aplaudía me gustaría ver qué va a pasar dentro de unos meses o dentro de unos años cuando vengan una serie de recortes que haya que hacer y que esas palmas pues no se convirtan a bucheos no esperemos que esperamos que me equivoque o sea que tampoco aquí yo creo que hay que hablar de que tengo toda la ciencia ni mucho menos buenos recortes va a ver sí o sí y os voy a explicar algo que muchas veces hay gente que no lo entienden o por qué se producen esos recortes o por qué hay no porque todo el mundo piensa en recortes pero es que cualquier actividad económica o cualquier tipo impositivo que se pueda hacer válvica recortes vamos a explicar si digamos a una persona le bajan por ejemplo a su pensión a esa persona están recortando vale ahí lo entiende todo el mundo pero que a un trabajador de repente le suban lo que paga de irpc o lo que paga de iva o lo que paga de lo que sea pues también nos encontramos que también está recibiendo recortes porque su sueldo limpio o su sueldo neto pues acaba recortado aquel empresario que está pagando un impuesto de sociedades determinado y le sube el impuesto de sociedades pues realmente también están recortando porque está digamos pagando más impuestos es que me hace mucha desgracia no porque se habla de recortes como que es algo que sólo se hace en unas épocas y en otras épocas no se hace no perdón siempre hay recortes porque cualquier evolución económica que se hace implica que va a esos recortes una cosa es que afecte a poca gente o que afecte a muchos o que hace o que afecte a gente que no le va a cambiar tanto su vida en cambio puede afectar a otra gente pues que puede ser un problema prácticamente de supervivencia no decir recortes va a haber entonces que me explica bien que no va a ver esos recortes no bien con todo hay una serie de digamos de documentos que son bastante interesantes que ofrece la unión europea en el que nos da una serie de estimaciones por donde pueda ver los recortes no una de las cosas que muchas veces mucha gente cree es que la unión europea no se entera de nada o sea que viven en están ahí en bruselas y lo que pasa en madrid pues ni se enteran ni sienten ni padecen y como los hombres de europa no viene a madrid pues no saben aquí lo que está haciendo dejando hacer o cómo se vive entonces yo creo que es algo pues que muchas veces nos equivocamos porque realmente la unión europea sobre todo lo que tiene son unos economistas muy buenos en los que sobre todo hacen unos análisis macroeconómicos yo creo que posiente de los mejores que hay a nivel mundial en los que pues hacen una serie de evoluciones o miran una serie de rasgos de cada una de las economías hoy día en una serie indicadores para ver esos países pues dónde están dejan de estar o lo que hacen o lo que dejan de hacerlo y es más incluso hacen una serie de comparaciones respecto a medias o otros países no entonces pues bueno yo creo que es algo para para verlo no os dejo un documento pequeñito tras en las cuatro páginas para aquellos que digan que la unión europea no se entera de nada en las cuatro páginas en los que hacen un estudio muy claro desde el punto de vista de sistema impositivo a nivel europeo y sobre todo hacen un tema comparativo en un ratito hablaremos de eso sobre todo pero yo creo que es el punto que nosotros nos va a indicar por dónde pueden venirnos las hostias con todo yo creo que hay que dar una variable que mucha gente se le olvida y es que la nueva europea es una unión de estados en la que las reglas que se rige son más o menos sencillas y jodidas cumplirlas toda la europea mientras consigas tener un déficit a largo plazo o fuera de ciclo del 0% es decir que en un momento como la pandemia actualmente que tú tengas un déficit de un 10 11 12 por ciento 5 8 lo que sea no pasa nada pero a la unión europea entre comillas le jode que en el momento alto del ciclo pues que tengas decir público que es digamos lo que nos ha pasado a españa en años anteriores no que estábamos en un periodo de crecimiento claro y que manteníamos ese edificio público y luego por otro lado que el déficit público vaya engrosando y que al final tengamos un nivel de deuda pública por encima del 60 por ciento que hay que tenerlo claro que aquel país que tenga un déficit público 0 por ciento y tengo la de la pulga del 60 por ciento pues nadie el hombre negro y europea y el holandés malo malísimo la merkel que también es mala nadie nadie no va a decir nada vale entonces yo creo que ese es el punto yo creo que es clave a la hora de pensar de cómo funciona la europea desde el punto de vista de recortes estamos hablando que el primer dato que tenéis que ver es un dato del 6,3 por ciento no dio este 6.3 porque yo creo que es el dato clave que cualquier economista de bruselas está viendo no y es que la recaudación que tiene españa sobre el pib es un 6,3 por 6,3 puntos menos que lo que hace la media de la zona de euro esto es lo que ve directa de un economista cuánto recauda españa de impuestos bomba cuánto recauda la media europea en impuestos bomba realmente de hablar también de un país medio europea significa que no hay ningún país medio europea todos tienen sus pros tienen sus contras etcétera es el punto clave un economista europea ve que españa recauda 6,3 puntos menos la media europea no entro en el tema como han hablado bastantes economistas de que posiblemente el pib español pues está infravalorado y posiblemente hablaremos de que el pib español estaría alrededor de un 15 o un 20 por ciento por debajo del real entonces nos encontraríamos que igual el tema de pib español pues pues no estaríamos tan lejos pero bueno si somos tan idiotas en españa de hacer que nuestro pib sea más alto pues normal que luego nos van a la unión europea y nos empiecen a dar pues digamos digamos leches no estamos hablando de un tanto por ciento muy elevado no porque porque estamos hablando que la media de la unión europea estamos hablando de un nivel de taxación sobre el pib del 39 por ciento en cambio en españa estaríamos hablando de alrededor del 32 y medio por ciento para que os dais un poco cuenta de lo que estamos digamos hablando dentro del documento hay uno de los apartados que me parece más interesante que veamos es el tema de la tabla española no en el que pues nos hacen una serie histórica la unión europea desde el año 2005 hasta el año 2017 es decir que los tíos se nos cascan 12 años para ver cómo hemos ido evolucionando es decir porque nos ponen 12 años para evitar que sea un tema de ciclo no de ver cómo realmente ha sido evolucionando y cómo va cambiando tu gasto o tus ingresos del pib respecto a impuestos no para que para que no tenga un estadio no no es que ahora no lo estoy haciendo bien porque tengo el ciclo malo que te ponen 12 años para ver que si hay entonces qué es lo que he hecho he puesto los datos que tiene la unión europea de respecto a españa y por otro lado tenemos los datos de la media de la unión europea entonces nos encontramos lo ordenado de más a menos y nos encontramos que españa recauda menos en impuestos indirectos iva impuestos importación etcétera nada más y nada menos que un 1,4 por ciento del pib bien entonces qué es lo que esto nos está diciendo que esto viene un alto funcionario de bruselias y señores ustedes están acabando menos de lo que tenían que está recordando por iva entonces lo que tienen que ustedes hacer es que todos esos ivas reducidos y super reducidos pues aumentarlo para que para que la base imponible esté más cerca de esa medida de europea no te ha dicho nada más te van a decir directamente eso que más están viendo por ejemplo el tema de los impuestos directos no estamos encontrando que en españa en impuestos directos es decir sobre todo y rpf recordamos 1.7 puntos por debajo que la medida de la europea y 0,4 puntos menos respecto al tema empresarial bien entonces qué es lo que están diciendo también pues a ver ustedes tendrán lo que quieran de imposición al irpf pero realmente es una imposición baja respecto a la media de la unión europea entonces lo que tienen que hacer es aumentar impuestos de irpf claramente este aumento de impuestos de irpf puede ser porque no aumenten directamente las escalas de gravamen o que directamente que es todo lo que huele que van a hacer es que muchas deducciones de cuota que tenemos y deducciones que existen como como hace a insistir el tema de la vivienda o planes de pensión que existen actualmente pues que directamente se lo zampe para que para que parezca que no te han subido los impuestos pero realmente te van a subir los impuestos que más se ve claramente pues que españa lo que es desde el punto de vista de la contribución a la ciudad social es decir lo que gastamos en ciudad social estamos 2,6 puntos del pib por debajo de la media europea respecto a lo que pagan los trabajadores en cambio los las empresas pagarían un 0,4% de más bien que indica todo esto pues que tampoco enseñaría que en cualquier momento para hacer pago a las pensiones pues que alguien decidiera pues que el 4 y pico por ciento que no están reteniendo a los trabajadores respecto a los pagos a la seguridad social pues comentarán a un 6 a un 7 o un 8 por ciento que yo creo que es algo que pues no es tan difícil digamos que pues pues que digamos se produzca no hay también una serie de temas de impuestos medioambientales que yo creo que también estamos por debajo de la europea y que también tiene mucha pinta que pues que de ahí pueden digamos tocar bastante de las pelotillas no en sentido de que estamos por digamos por debajo no y una de las cosas que me ha gustado mucho y que realmente me sorprendió no y es cuando veía el informe de que había fijado la europea es que digamos que tiene una especie de anuario en las que van indicando las últimas reformas de todos los países a la europea y cómo lo van poniendo no y cómo te van diciendo cómo han cambiado el tema de tarjetas de crédito cómo han cambiado el tema de permisos a la hora de de créditos etcétera no tienen un nivel de cómo ha evolucionado todo digamos bastante claro entonces a qué me refiero a que si el señor sánchez o los ministros de podemos deciden que van a engañar a la unión europea pues pues puede que se dejen engañar pero se dejan engañar porque la europea quiere porque los datos que tienen son claros y lo que los datos son se indican que la posibilidad de aumentar impuestos en españa es muy fuerte sin entrar desde el punto de vista de que se produzcan reducciones desde el punto de vista del nivel de gastos no entonces un economista de la unión europea sobre todo lo que ve con estos números y lo ve bastante claro es que desde el punto de vista de recaudación hay muchas posibilidades de aumentar la recaudación de manera muy clara no entonces pues bueno cualquier recorte que habíamos tenido los próximos meses yo creo que mucho va a venir orientado hacia esto no entonces va a depender mucho de gobierno español donde quiera no porque cualquier aumento de impuestos que quiera hacer pues sinceramente va a poder hacerlo sin demasiados problemas porque porque lo que se paga a nivel de impuestos respecto a la media de la unión europea pues es bastante más bajo que la media de la unión europea también hay que indicar que el nivel de economía sumergida que tenemos en españa es mucho más elevado que lo que podemos tener la media de europea y eso también es un es un problema no porque porque si aumentamos mucho lo que lo que está pagando la gente pues realmente nos encontraríamos que habría mucha más gente que podría interesarle directamente pasarse a esa economía sumergida no entonces aquí andaríamos con pues con bastantes problemas no espero que os haya gustado el vídeo es un vídeo un poco extraño no porque yo creo que muchos de ustedes estaréis pensando decir bueno pues aquí nos vamos a cargar las pensiones no yo este vídeo lo quería enfocar desde el punto de vista de ingresos más que desde el punto de vista de gastos y yo creo que es una evolución que yo creo que es diferente no porque yo creo que muchos medios de comunicación estaban sólo desde el punto de vista de recorte desde el punto de vista de gastos y yo creo que lo que se ve bien claro que va a venir un aumento de digamos de irpc claramente o de impuestos de sociedades etcétera con menos deducciones y tal no y yo creo que viendo los datos respecto a la unión europea yo creo que es algo pues que claramente se puede dar sin esos problemas nada más espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado como no darle a me gusta o si nos ha gustado como no y si ponéis un comentario lo mejor que podéis hacer un comentario me encantan los comentarios espero contestar todos los comentarios tengo relación de poco tiempo pero espero contestar todos los comentarios un día menos para la república nos queda un día menos para la república y como no como siempre os digo salud y república y